Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, 16. Basta que 1 se pueda, y si es que se pueden los dos, mejor. 44 entre 2 es 22, 16 entre 2 es 8. Como todavía se pueden entre 2, seguimos. Acá 22 entre 2 es 11, y acá entre 2 queda 4. Todavía se puede entre 2, ¿verdad? 11 entre 2, como no es exacto, baja no más, pero el 4 sí se puede. 4 entre 2, 2. Todavía hay uno que se puede entre 2. Esto baja, ahora 2 entre 2, 1. Ahora, acá, ya ninguno se puede entre 2. Tampoco entre 3, ni entre 5, ni entre 7, ¿verdad? Pero sí entre 11. 11 entre 11, 1. Acá los unos bajan no más. Y cuando así quedan puros unos al final, ahí acaba. Y la respuesta sale de multiplicar todo lo que quedó por acá. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Y 16 por 11, 176. Y listo. Pero la respuesta también se puede escribir de otra forma. A este lado quedó el 2 y el 11, así que acá los multiplicamos una sola vez cada uno. Acá. Ahora, el 2 aparece 4 veces, por eso exponente 4. El 11 una sola vez, así que exponente 1. Pero exponente 1 da igual si no lo colocas. Se sobreentiende que está ahí. Así que así también se puede dejar la respuesta. Y listo. Resultado 176.